Bueno, hola, bienvenidas y bienvenidos a esta clase de estructuras de datos. En la clase de hoy vamos a estar trabajando con cemas más. En particular vamos a trabajar con arreglos. Primero vamos a hacer un repaso de arreglos, de cosas que ya estuvieron viendo, y después vamos a trabajar con lo que se llama ArrayLists, que es una manera de implementar el tipo abstracto lista usando arreglos. Bueno, la primera cuestión de nomenclatura es que los arreglos, a veces también en algunos libros o en internet lo pueden encontrar como Array o como Vector, y siempre se refieren a lo mismo en general. O sea que si ven Array o Vector, o si yo en algún momento digo Array o Vector, sepan que me estoy refiriendo simplemente a la misma cosa. Bueno, ¿qué es un arreglo? Empecemos por la idea de arreglo estático. Un arreglo en general es una secuencia de n elementos, de algún tipo, t. Por ejemplo, en C más más yo puedo declarar un arreglo, lo llamo A, que va a tener 10 elementos, y cada elemento va a ser un entero. Y yo puedo asignar, puedo decir, en la posición 0 del arreglo A guardo el número 0, en la posición 1 del arreglo A guardo el número 1, en la posición 2 del arreglo A guardo el número 4, y así. En general, si X es un arreglo, X corchetes Y, que a veces en voz alta lo vemos como X sub Y, es el yésimo elemento del arreglo, y el índice Y, en C más más, empieza en 0, y si un arreglo tiene n elementos, sus índices van desde 0 hasta n-1, o sea que el índice Y es mayor o igual que 0 y menor estricto que n. Y en general, bueno, cuando yo quiero declarar un arreglo, escribo algo como esto que está acá, que en general sería algo así, ¿no? Pongo el tipo t de los elementos del arreglo, pongo el nombre del arreglo, que acá se llama A, y entre corchetes pongo el tamaño, que es un número fijo en este caso, que es el número 10. Acá es un número fijo porque estamos trabajando con lo que se llama arreglos estáticos. Bueno, las funciones pueden recibir arreglos por parámetro. Si yo a una función le quiero pasar como parámetro un arreglo, lo que hago es, bueno, si el arreglo tiene elementos de tipo t, lo que recibe la función es un puntero a t. Ese puntero es el puntero al primer elemento del arreglo. Entonces, por ejemplo, si una función recibe un arreglo de letras, un arreglo de 100 caracteres, por ejemplo, lo que yo le voy a pasar es un solo puntero a char, que es el puntero a la primera letra. Bueno, y como la función recibe solo ese puntero, solo sabe dónde empieza el arreglo, pero no sabe cuánto mide, o sea, no sabe cuántos elementos tiene. Enseamos más, no lo sabe, no hay forma de saberlo. Bueno, entonces, si uno necesita que esa función conozca el tamaño del arreglo, necesita pasar ese tamaño aparte como otro parámetro más. Bueno, además, si una función recibe un arreglo, lo puede modificar, y eso causa un efecto, y el usuario, o sea, el que llamó a la función, ve la modificación sobre el arreglo con el que trabajó, sobre el arreglo que le pasó a la función. Entonces, empecemos por hacer un ejemplo, o un par de ejercicios. Empecemos por hacer la función sumar, que va a recibir un número n, y tres punteros a enteros, o sea, tres punteros a int a, b y c. Estos tres punteros van a ser arreglos, y ahora voy a decir que queremos que haga esa función. Entonces, acá yo ya tengo un programa en el SEVA más vacío. Yo quiero definir una función void, sumar, o sea, es una función void porque es más bien un procedimiento, o sea, que cuando yo la use me va a importar el efecto que tenga y no me va a importar el valor que devuelve. Y esta función sumar va a recibir un número n, que es el tamaño de los arreglos, un arreglo a, que va a medir n, un arreglo b, que también va a medir n, y un arreglo c, que también va a medir n. Y el propósito que quiero que tenga esta función es guarda en el arreglo c la suma componente a componente de los arreglos a y b. Por ejemplo, si yo hiciera sumar de, lo escribo primero así nomás, esto no es SEMA más válido, es como un comentario. Si tengo un arreglo A, que tiene, no sé, cuatro elementos. Supongamos, lo escribo así en un comentario porque quiero enfatizar que lo que estoy escribiendo no es SEMA más. Está bien, es solamente para que se entiende. Yo escribí en el pizarrón, si tuviéramos pizarrón. Si fuera, por ejemplo, 10, 20, 30, 40, y b fuera, no sé, 4, 3, 2, 1, esos dos arreglos son de tamaño 4. Y ahora yo podría tener un arreglo c. Está bien. Y ahora yo podría hacer sumar n, a, b, c. Y lo que a mí me gustaría es que después de llamar esa función en c, el valor de c ahora sea la suma de a con b, componente a componente. O sea, en el primer lugar de c voy a tener la suma de los primeros lugares de a y b, o sea, 14. En el segundo lugar de c voy a tener la suma de los segundos lugares de a y b, o sea, 23. En el tercer lugar de c voy a tener la suma de los terceros lugares de a y b, o sea, 32. Y en el último lugar de c voy a tener la suma de los últimos dos lugares de a y b, o sea, 41. eso es lo que me gustaría démosle realmente valor a A y B o sea, lo que estoy diciendo acá es que A0 es 10 A1 es 20 A2 es 30 y A3 es 40 y lo que estoy diciendo acá es que B0 es 4 B1 es 3 B2 es 2 y B3 es 1 y acá a C yo no le voy a dar ningún valor porque no me interesa darle un valor ahora me interesa que la función sumar complete las posiciones de C complete los elementos de C si yo que hiciera si yo que mostrara, por ejemplo lo que hay en cada lugar de C así debería mostrarme cuatro líneas si yo compilar este programa y lo ejecutara no sé si yo lo compilara yo puse sumar N pero en realidad no puedo poner N tengo que pasar el tamaño de los arreglos que el tamaño es 4 si yo compilar este programa y lo ejecutara si estuviera completo porque por ahora esto no lo hice así que todavía no está completo debería mostrarme 14, 23, 32, 41 o sea cuatro líneas una abajo de la otra si yo lo ejecuto ahora ¿qué me va a mostrar? bueno, no sé me va a mostrar lo que hay en C en cada posición de C ¿y qué hay en cada posición de C? bueno, C es un arreglo que tiene cuatro posiciones y no le di valor a esas posiciones ¿qué hay en esas posiciones? no sé ¿qué me muestra C++ cuando ejecuto ese programa? bueno, me muestra que en la posición 0 de C está el número 0 en la posición 1 de C está el número 0 en la posición 2 está este número en la posición 3 está este número ¿de dónde salieron esos números? bueno, no sé realmente probablemente lo que pasó es que en la región de memoria donde está guardado el arreglo C hay cosas y como yo no modifiqué lo que había en esa región de memoria al ejecutar el programa me muestra lo que había en esa región de memoria y uno no puede asumir nada sobre estos valores ¿está bien? entonces por eso es importante siempre que uno usa el valor de un arreglo estar seguro de que antes de usarlo le dio valor en algún momento un valor que no dependía de la basura que podía llegar a haber en esa región de memoria ¿está bien? o sea, este programa así como está estaría mal porque está dependiendo de la basura que hay en una región de memoria eso no está bien de hecho, si yo ejecuto el programa de vuelta podría ser que obtenga un resultado diferente y de hecho me da otro número distinto ¿está bien? bueno, ¿cómo escribimos la función esta sumar o este procedimiento sumar? bueno, vamos a recorrer desde 0 hasta n digamos o sea, en realidad desde 0 hasta n menos 1 haciendo un for voy a llamar i a esa variable que es el índice desde 0 mientras sea estrictamente menor que n le voy sumando 1 ahí y en cada índice lo que voy a hacer es bueno, a sub i es el iésimo valor de a b sub i es el iésimo valor de b y esos dos números los puedo sumar esto es una expresión por ahora no es un comando y ese valor lo puedo guardar en la posición c sub i ¿está bien? si ahora compilo este programa y lo ejecuto debería mostrarme ahora sí 14 23 32 41 ¿está bien? bueno hagamos esta función está ordenado bull está ordenado esta función está ordenado recibe un arreglo y me dice si está ordenado de menor a mayor o sea recibe un arreglo lo voy a llamar a es un arreglo de enteros o sea es un arreglo de int o sea que la función va a recibir un puntero a int que es el puntero del primer elemento del arreglo y le voy a pasar también el tamaño n ¿está bien? bueno ¿cuál es el propósito de esta función? esta función devuelve un booleano y va a devolver verdadero si y solamente si los elementos del arreglo A están ordenados de menor a mayor digamos que estrictamente o sea no puede haber repetidos ¿está bien? porque ahí no sería estrictamente menor sería menor o igual no sería igual y no menor estricto por ejemplo si yo acá mostrara si está ordenado A tengo que pasar el tamaño 4 eso me debería mostrar que sí porque A el arreglo A está ordenado de menor a mayor estrictamente 10, 20, 30, 40 en cambio el arreglo B no está ordenado de menor a mayor entonces acá esto me debería mostrar un 1 y esto me debería mostrar un 0 ¿está bien? o sea esto debería devolver true y esto debería devolver false bueno ¿cómo vemos si un arreglo está ordenado? bueno lo que tenemos que ver es si bueno una manera de hacerlo es ver si cada elemento es más chico que el siguiente entonces ahí me gustaría ver si A sub 0 es más chico que A sub 1 lo escribo así nomás y A sub 1 es menor que A sub 2 y A sub 3 es menor que A sub 4 y así hasta el último el último elemento es N-1 y acá sería N-2 algo así sería lo que quiero calcular ¿cómo vamos a hacer eso? hay de vuelta hay muchas maneras de hacerlo pero por ejemplo podríamos hacer un for que recorra fíjense que perdón acá me salte un elemento acá era A sub 2 es menor que A sub 3 podemos hacer un for que recorra todos los elementos todos los índices del arreglo o sea desde 0 mientras Y sea menor que N que es un 1 a Y está bien algo así en cada paso yo me tengo que fijar si A sub i es menor que A sub i más 1 ¿está bien? esto todavía no está completo pero esto es lo que quiero ver en cada paso y eso va a calcular si A sub 0 es menor que A sub 1 A sub 1 es menor que A sub 2 A sub 2 es menor que A sub 3 y así bueno ¿está bien esto? la idea sí pero hay un detalle todavía que es que fíjense que si el arreglo tiene N elementos acá yo no estoy chequeando N condiciones o sea acá yo iteraría N veces este for pero acá no hay N condiciones hay N menos 1 condiciones porque yo voy desde por ejemplo acá tengo el 1 el 2 el 3 y acá tengo N menos 1 pero no llego hasta N o sea fíjense que el último elemento de acá no es el último elemento del arreglo es el anteúltimo elemento del arreglo entonces tengo que iterar una vez menos fíjense que si no o sea si yo llego hasta el último elemento del arreglo el último elemento del arreglo es el N menos 1 estoy comparando A sub N menos 1 con A sub N pero A sub N no existe estaría accediendo a un elemento fuera de los bordes del arreglo entonces tengo que llegar hasta N menos 2 inclusive o sea mientras I sea menor que N menos 1 también depende de cómo lo quieran escribir esta es la condición que vamos a chequear en cada en cada paso en cada iteración del for bueno y ¿qué podemos hacer? hay muchas maneras de escribirlo por ejemplo podemos crear un resultado ahora vemos cómo lo inicializamos y algo que se les podría ocurrir es decir bueno si se cumple esta condición bueno si se cumple esta condición está todo bien en realidad si no se cumple esta condición entonces el resultado va a ser false porque no va a estar ordenado ¿está bien? esa es una manera de escribirlo una manera un poco más prolija en lugar de hacer este if es usar el and yo puedo decir que en cada paso el arreglo está ordenado si el resultado que ya tenía valía o sea si todo lo que había visto hasta el momento venía ordenado y además el elemento que estoy mirando ahora es menor que el siguiente ¿está bien? esta es otra manera de escribir esta condición de acá si ustedes lo piensan este código de acá y este código de acá hacen exactamente lo mismo o sea si res estaba en false va a seguir en false porque si res estaba en false acá me va a quedar false y algo y me va a quedar seguido en false en cambio y en este caso si res estaba en false no va a cambiar o sea como mucho lo volveré a poner en false en cambio si res estaba en true todo va a depender de si el elemento que estoy mirando ahora es más chico que el siguiente o no si el elemento que estaba mirando es más chico que el siguiente res va a seguir quedando en true y si no es más chico que el siguiente va a cambiar a false tanto con este comando como con este comando son dos maneras de describir el mismo comportamiento pero por lo menos para mi gusto queda más prolijo escribirlo con un and entonces voy a borrar el if y una pregunta es ¿cómo inicializamos res? y esto se parece a las preguntas de por ejemplo cómo poner un caso base en el caso en el que uno recorre una lista para calcular un booleano bueno la respuesta tiene que ver con cuestiones lógicas y como estamos calculando el and un montón de condiciones en el caso base vamos a tener que poner true bueno por un lado porque si ponemos false nos va a dar siempre todo false y eso no tendría mucha gracia pero además porque true es el elemento neutro del and entonces poner true acá va a ser lo mismo que no poner nada básicamente y calcular solamente el and de todas estas condiciones yo no quiero que el booleano que ponga acá afecte el resto del comportamiento del programa bueno agregué el return res ahí compilé el programa y recordemos si A está ordenado sí entonces la primera línea debería mostrar un 1 B está ordenado no la segunda línea debería mostrar un 0 está bien bueno hagamos esta función reverse o este procedimiento reverse este procedimiento reverse recibe un arreglo o sea le voy a pasar el tamaño y el puntero al primer elemento su propósito modifica el arreglo dando vuelta todos sus elementos dando vuelta el orden de todos sus elementos por ejemplo si yo reverse de A y ahora muestro A sub 0 A sub 1 A sub 2 A sub 3 eso debería mostrarme A pero de vuelta o sea 40 30 20 10 ¿cómo hacemos el reverse de un arreglo? bueno a mí me gustaría por ejemplo en la posición 0 del arreglo y la posición 0 del arreglo intercambiarla con la posición 3 es la última la posición 1 del arreglo intercambiarla con la posición 2 entonces tendría que ser un for para recorrer básicamente todos los elementos del arreglo y a cada elemento lo intercambio con el espejo también con el que está en la posición simétrica que ahora hay que ver cuál es entonces hagamos un for que va desde i igual 0 pongamos por ahora i menor que n i más más ¿está bien? y lo que quiero hacer es lo escribo en castellano quiero intercambiar A sub i con ¿con quién? bueno A sub 0 lo quiero intercambiar con A sub 3 entonces escribamos así n-1 es el último elemento del arreglo el primero es el 0 entonces el 0 lo quiero intercambiar con el A sub n-1 el 1 lo quiero intercambiar con el A sub n-1 menos 1 ¿está bien? o sea el 0 lo quiero intercambiar con el último que es el n-1 el 1 lo quiero intercambiar con el n-2 que es el anteúltimo el 2 lo quiero intercambiar con el n-3 que es el antepenúltimo y así vamos a escribir así o sea A sub i lo quiero intercambiar con A sub n-1 menos i ¿está bien? por ejemplo el 0 con n-1 que es n-1 menos 0 1 con n-2 que es n-1 menos 1 2 con n-3 que es n-1 menos 2 y así ¿cómo escribo eso? bueno una manera sería directamente poner esto intercambiar A sub i con A sub n-1 menos i y podemos tener una función de intercambiar que recibe un arreglo y dos índices y ahora la hacemos que intercambie esos dos lugares y ahí queda bastante claro qué es lo que está haciendo el código pero eso está bien este código que propuse acá o sea intercambiar no está completo pero este código que propuse está bien bueno piensa en lo siguiente por ejemplo yo tengo este arreglo 0, 1, 2, 3 ¿qué es lo que va a hacer este procedimiento esta función? empieza por parándose en el 0 o sea empieza parándose acá intercambia el 0 con el 3 avanza ahora intercambia el 2 con el 1 avanza bueno y sigue intercambiando ahora vuelve a intercambiar el 2 con el 1 avanza y ahora vuelve a intercambiar el 0 con el 3 entonces el arreglo es como que lo dio vuelta y después lo volvió a dar vuelta porque avanzó siguió avanzando más de la cuenta digamos entonces lo que a nosotros nos gustaría es que este i no recorra todo el arreglo sino que solo llegue hasta la mitad para que de vuelta los elementos de la primera mitad con los de la segunda mitad y después no avance de vuelta por la segunda mitad eso es lo que queremos hacer ¿cómo escribimos que avance hasta la mitad? bueno pensemos un poquito porque si esto es en castellano ¿no? si el arreglo tiene tamaño par por ejemplo n igual 6 los elementos son 0, 1, 2, 3, 4, 5 y quiero llegar hasta acá entonces la condición debería ser que i sea menor que 3 ¿está bien? hasta acá 3 es igual a n dividido 2 ¿está bien? pero si el arreglo tiene tamaño impar hay que ver por ejemplo por ejemplo si el arreglo tiene 7 elementos al 0 lo quiero intercambiar con el 6 al 1 con el 5 y al 2 con el 4 pero al 3 no lo quiero intercambiar o sea lo estaría intercambiando consigo mismo eso quizás es un problema quizás no pero no hace falta digamos entonces lleguemos solamente hasta acá solamente queremos intercambiar hasta solamente queremos intercambiar el 0, el 1 y el 2 con sus espejos o sea la condición debería ser que i sea menor que 3 ¿y 3 qué es? es n dividido 2 bueno 7 dividido 2 ¿cuánto da? da 3 y medio 3,5 pero bueno acá estamos dividiendo números enteros y cuando dividimos números enteros se calcula la división entera o sea que 7 dividido 2 es verdad que también es 3 ¿está bien? entonces efectivamente yo acá puedo poner mientras i sea menor que n dividido 2 ¿está bien? quizás lo que uno termina escribiendo es fácil pero hay que pensar un poco para no confundirse ¿no? porque quizás podía ser que en el caso impar había que poner acá n dividido 2 más 1 o menos 1 o algo así esas cosas hay que tenerlas en cuenta esos son comentarios y los voy a borrar y pasemos a este procedimiento intercambiar el propósito de intercambiar es intercambia el valor de a i con de a sub i con el valor de a sub j o sea lo que había en el lugar a sub i lo quiero guardar en el lugar a sub j y lo que había en el lugar a sub j lo quiero guardar en el lugar a sub i acá voy a poner en la condición que i j son índices valios del arreglo o sea no debería poner un índice que se exceda el borde del arreglo o que sea negativo bueno lo que a uno se le ocurre al principio la primera vez que uno escribe esto si nunca lo hizo antes es decir a sub i es a sub j y a sub j es igual a a sub i bueno pero eso está mal ¿no? porque si yo tenía por ejemplo el 3 y el 8 quiero intercambiar esos dos números lo que hace la primera línea es dice bueno donde había un 3 lo piso con un 8 y donde había un 8 lo piso con lo que haya en este lugar pero el 3 ya lo perdí entonces antes de antes que nada me tengo que guardar el valor que voy a pisar ¿está bien? esa es una manera de hacerlo entonces acá me voy a guardar un valor temporal que muchas veces se lo llama se lo llama así temporal o algo así es a sub i ¿por qué guardo a sub i? bueno porque acá lo voy a pisar entonces acá me guardo a sub i el valor que tiene a sub i a sub i lo piso con a sub j y ahora en a sub j ya no piso ya no guardo a sub i porque a sub i no tiene el valor correcto lo que tiene el valor correcto es tempo ahora si compilo el programa y lo ejecuto debería mostrarme 40 30 20 10 está bien y fíjense que si acá yo no ponía n sobre 2 si ponía n no lo iba a dar vuelta o sea le iba a dar vuelta dos veces o sea que iba a quedar como estaba originalmente pues acá va n sobre 2 n divide 2 bueno hagamos esta función promedio y calcula el promedio de un arreglo de números promedio le voy a pasar un arreglo o sea un arreglo a que va a ser un puntero enteros le voy a pasar también el tamaño del arreglo que le voy a llamar n y el promedio va a devolver un entero y como ya lo mismo que hacíamos en Haskell no me va a importar no me van a importar los decimales está bien me interesa el promedio solo entero si uno quisiera los decimales se puede hacer eso pero no no viene tan al caso o sea no es lo que nos interesa en este momento lo que estamos haciendo ahora el interés que tenemos ahora es como manejar arreglos es nada más y el promedio es solo una excusa para ver eso por ejemplo yo podría mostrar el promedio de este arreglo y como calculo el promedio bueno tengo que sumar todos los elementos del arreglo y dividirlos por la cantidad de elementos que hay entonces vamos a hacer un for sobre todos los índices del arreglo que como siempre suele pasar va desde 0 hasta n-1 mientras el índice sea menor que n y el diézimo elemento del arreglo se llama a sub i bueno vamos a calcular un acumulador vamos a sumar todos esos elementos por ejemplo vamos a tener un acumulador que llamamos suma y en cada paso a suma le sumamos a sub i y a suma lo iniciamos en 0 y cuando termine el for devolvemos suma dividido la cantidad de elementos de la regla que es n acá agregamos una precondición que es que n sea mayor que 0 y un propósito que es que calcula el promedio de los elementos de la regla bueno ¿cuál es el promedio de este arreglo? a bueno no sé esto da 100 dividido 4 me parece le voy a hacer a los 3,25 bueno y hagamos un último ejercicio de esta parte de introducción de arreglos de repaso de arreglos que es contar mayores que contar mayores que le voy a cambiar el nombre le voy a poner cuantos mayores que recibe un parámetro x y un arreglo y yo quiero ver cuantos elementos del arreglo son mayores que x el arreglo se lo voy a pasar como un n que es el tamaño y un puntero que es el puntero el primer elemento del arreglo el propósito es devuelve la cantidad de elementos del arreglo que son mayores que x ¿está bien? bueno y es otro for ¿está bien? con un if o algo así ahora lo hacemos iniciemos un contador cantidad que inicia en cero y en ese contador vamos a contar cuantos elementos vimos mayores que x vamos a hacer un for que recorre todos los elementos del arreglo y para cada elemento del arreglo voy a fijar si es mayor que x o no y si el elemento a sub i es mayor que x quiere decir que hay uno más que también es mayor que x y devuelvo esa cantidad por ejemplo en el arreglo a ¿cuántos elementos hay mayores que 0? bueno deberían ser 4 ¿cuántos elementos hay mayores que no sé 15 deberían ser 3 ¿y cuántos elementos hay mayores que no sé 39 debería ser 1 en el arreglo bien